En este caso, nosotros comenzamos de dos maneras de inscripción. Una va a ser de manera online, como todos los años, lo hemos estado haciendo estos últimos años, con un formulario en donde deben completar con los datos que se solicita. Y también vamos a hacer operativos territoriales. Ya el primero está programado para el 28 de septiembre, el miércoles, y que vamos a comenzar con el noroeste de la ciudad, vamos a ir al CID de los Pájaros. Allá vamos a estar todo el día también inscribiendo. Y luego, como vamos a tener 30 días para esta inscripción, vamos a ir viendo dónde es la necesidad para abrir otros operativos territoriales. Fundamentalmente, y lo principal que necesitamos, es el apellido y nombre de la persona completo, el cuil completo, y un cuil de la empresa a la que trabajó. De esa manera, se le puede hacer el cruce de datos. Si una persona ha trabajado en varias empresas, bueno, que considere el cuil que más meses trabajó, tanto cosecha de arándanos o de citros. Y siempre estamos hablando de aportes desde agosto del año pasado, o sea, 2021, hasta ahora, agosto 2022. Siempre estamos hablando de los que trabajaron año vencido. Se van a controlar esos aportes y como mínimo tienen que tener 3 meses y máximo 10. Es una forma de cumplir con los requisitos que exigen ACIOM para la liquidación de este programa. El monto que van a percibir es de 24.000 pesos mensual. O sea, que estamos hablando de 4 meses. Vamos a tratar, o sea, ¿qué pasa? De acuerdo a la cantidad de aportes que tenga la persona, es la cantidad de meses que cobra. Cuanto más aportes tiene, menos meses se le liquida. Pero la mayoría, por ejemplo, que van a las cosechas de arándanos, cobran los 4 meses y cobrarían 24.000 pesos por mes. Muy bien, muchas gracias. Solamente quiero recalcar, porque he empezado a ver en las redes que difunden flyers, convocatorias. Toda información se va a hacer por medio de nuestras páginas de la municipalidad, redes sociales, diarios, revistas. Ustedes, que muchas gracias por venir. Y lo vamos a hacer de manera oficial, tanto nosotros como la T-Concordia, con Fernando Gerard, que siempre trabaja en conjunto con nosotros. Entonces, todo lo que se maneje de información, que por favor sea la oficial. Si no, arman convocatorias e información que no es válida.